Hola a todos, en este nuevo videotutorial vamos a aprender cómo y cuándo hacer el primer recogido del pelito de la cabeza de los cachorros. Y para ello lo primero va a ser presentaros a los protagonistas. Son tres preciosos cachorros con dos meses más o menos y que como veremos más adelante cuando cumplan cuatro empezaremos a recogerles el pelito de la cabeza. Y como ya hemos hablado en anteriores tutoriales, en concreto sobre cómo hacer la revisión del cachorro, ahí estuvimos tocando parte de este tema, los cachorros requieren de atenciones periódicas de ojos, oídos, patas y uñas al menos una vez por semana. Hoy nos vamos a centrar en, como os he dicho anteriormente, cómo y cuándo empezar a recoger el pelito de la cabeza de los cachorros. Y como veis, nuestros protagonistas ya tienen casi cuatro mesecitos. Ya es el momento de recogerles un poquito el pelito de la cabeza. Veis que tienen lo suficiente como para hacerles un pequeño recogido. Y de esta forma vamos a evitar que se les metan los pelitos en los ojos y formen lagrimeo, secreciones e irritación en los ojitos. Y utilizamos un elástico pequeñito que no le rompa el pelo. Damos dos o tres vueltas, es suficiente. Y le quedan ya los ojitos bien despejados de pelitos y peinamos bien los bigotitos para abajo, el pelito bien recogido para arriba y los ojitos bien despejados. Y le ponemos también un lacito, un lacito pequeño. Ya os enseñaré más adelante a hacer pequeños lacitos de paseo. Es muy sencillo y nuestro cachorro queda divino. Se lo va a quitar, lógicamente, se lo va a quitar en cuanto pueda, pero nosotros tenemos que acostumbrar a los cachorros desde bien pequeñitos al acicalamiento, a llevar su pelito recogido y terminarán acostumbrándose. Pero es importante insistir y recordar que la parte del bigotito no se corta nunca. Peinar para abajo. Si lo cortáis vais a conseguir el efecto contrario y es que el pelito va a crecer derechito a los ojos. Y es cuando va a producir irritación y problemas oculares en el cachorro. Y repetimos lo mismo en el segundo de los cachorros. Esta vez le pongo un lacito directamente, prescindo del elástico, esto es opcional, y como vemos el cachorro está tranquilo, el cachorro está relajado y nos permite hacerle el recogido con facilidad y peinarle. Ellos se sienten muy a gusto y al final el momento de acicalamiento les encanta. El hecho de poner el lacito en el yorsay terrier, es cierto que hay una buena parte de estética, pero lo más importante es que se trata de una cuestión de higiene para proteger los ojos, ya os he dicho siempre que la mirada bien despejada, y por supuesto el lacito se les puede poner tanto a ellos como a ellas. No es algo exclusivo únicamente de las hembras. Y mientras terminamos de peinar a nuestro cachorro, que está quedando perfecto, deciros también que la frecuencia en el peinado tiene que ser diaria. Diariamente tenemos que cambiar el elástico, quitarlo y ponerlo de nuevo, porque si no se puede enredar el pelo y finalmente habría que cortarlo. Y finalmente hacemos lo mismo con nuestro tercer protagonista. Se está portando estupendamente, nos permite ponerle el lacito directamente y repetimos lo mismo que hemos hecho anteriormente, que es peinar en los bigotitos, se portan estupendamente y han quedado perfectos. Y aquí tenéis a nuestras tres preciosidades, guapísimos, estupendos con su lacito, y por supuesto, premio merecido, por su colaboración, por lo bien que se han portado. Ahora toca descansar, toca relajarse un poquito. Y bueno, nos despedimos, hasta el próximo tutorial. Bye.